Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día. Sí, hoy estamos invitando a todos los autos mayores a una función de cine en el auditorio. Aprovechamos que se va a hacer una reinauguración de lo que es la pantalla en el auditorio y también el ascensor. Siempre estuvimos en contacto con la cooperativa eléctrica para poder organizar y generar espacios que incluyeran al auditorio. Pero bueno, sabemos que el tema de la accesibilidad también era un impedimento a veces. Y bueno, ha llegado la posibilidad de poder disfrutar el auditorio, que los autos mayores se puedan acercar, que el subir hasta el auditorio no sea un impedimento. Así que bueno, hoy en la reinauguración del espacio del auditorio vamos a estar presentes con una función de cine, es una película que nos invita un poco a repensar la función del adulto mayor en la ciudadanía, digamos. Y bueno, queremos convocarlos a que se saquen a las 18.30. Hemos visto que están dando entradas. ¿Puede ser que tienen que sacar algo previo? Sí, si quieren pueden venir a buscar las entradas acá al centro de jubilado, que tanto es Gaby, que es la secretaria del centro, como nosotras se las podemos ir entregando. Pero quienes no lleguen a retirar la entrada o tengan ganas a la tarde y digan, bueno, tengo ganas de ir, pueden acercarse al auditorio, no hay ningún problema. La función va a arrancar, la idea es citarlos a las 18.30 para poder, bueno, que puedan conocer o reconocer el auditorio. Y después, bueno, comienza la función. Va a ser un espacio para disfrutar. ¿Cuál es la película? Bastante de moda se llama la película. Bien. Es una peli que... ¿Nueva, vieja? Es más o menos. Medianamente nueva. No es ni vieja ni nueva. Está ahí. Después de 2010. Sí. Ah, bueno, es relativamente nueva, digamos. Es amena, pero que deja un hermoso mensaje. Y bueno, siguen los eventos también en el auditorio también para adultos mayores, así que estén atentos y que los esperamos hoy a las 18.30. ¿Algo más? Nada más. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 Adiós.